Nena, vos podes, vamos, nena. No, 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 no. Que chida está tirada. Que chida se va a morir, adiós. Lo grabamos. Va, chida, chute, vamos a ver, chida. Si no grita, dale. Si no grita, le echamos el viento. Bien bailista. Bien bailista. ¿Qué opinas tú? Que chida no quiere ir. ¿Qué opinas que chida no quiere ir? No. No, ahí me dejó. No, es que ya me desmayé una vez. ¿Y Brian? ¿Te animás? No, 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 sí me animo, pero el problema es que mucho peso y así no. Vamos a preguntar. ¿Califica él, no? ¿Ah? Una pregunta. Aquí dice máxima. ¿Cuántas libras? Doscientas. Ay, vos pesas trescientos. ¿Eh? ¿Cuál es pasas? Hace doscientos. Peso, dos veinte pesos. Ah, sí, hace poco. ¿Cuántas libras aguanta eso? Disculpe. Doscientas libras. Ah, entonces me salvé. Gracias a Dios. Ay, no pesas más. La chida pesa treinta. Ahí tenés cuidado. No pesa, pero eres cobarde. No, es que ya me desmayé una vez. Es que no, no creemos. Hasta que no te veamos desmayarte nosotros. Ahí te vamos a creer. Ya. Pues tú a... Mira. De repente. De repente. Mira. Qué ideal viuda ya. Rápido. Recién pedida y recién enviudada. Aquí se me aguado. ¿Se te aguado cuál? Ah, yo pensé que la otra espalda. ¿Está listo Brian para gritar? ¿Va? ¿Por qué? ¿Estás listo? Todo, todo. Estamos ready. ¿Qué? ¿Habrá este amigo? Por favor, puede pasar. Necesito que se note el nombre, la firma de nacionalidad. Por favor. Número del seguro también por si tiene. ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué no vaya! Ha quedado el vido de la nena. ¿Te digas esto? No, no, no. Lo seguro. ¿Ya se siente? ¿Ya se siente? ¿Ya se siente? ¿Ya se siente la maqueta? ¿Ah? ¿Ya se siente la presión? Vamos a ver si. ¿Algien? ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Girante! yo me imagino si fuera si fuera la playa fuera gritón yo me voy a sentir la emoción me aviento y me echo un grito más intemplar yo no hago nada les presento desde lo más alto a Axel el Tua ya llegó el turno el futuro marino y la nena es el que representa al grupo divino el chapín tú la vas a ver mía también tú la vas a ver mía también va que vas a ver mía también yo creo que va a ser mío también así voy yo alguno de ustedes está en el torno o de este lado está la entrada ahorita estoy temblando más para la próxima apacachillas no se siente nada esperate ahorita te tiré para saber ya no se mira nada aquí está ahí te va a decir allá afuera allá afuera arriba no se mira nada mira allá te vas a mirar a los muchachos ya está viniendo a la zona se va por la izquierda se va a Axel el Tua se va por la izquierda se va Axel el Tua se va así va la Betua que se vea ese grito ¿como ustedes? va Menchito ¿qué es eso va allá? yo te cuento que si Menchito hubiera venido se hubiera tirado en medio de cachilla ¿será? ah pero que ya no se tiraron para caídas Seti no para caídas en el aire nada te estamos enseñando dale pues, de ahí va, 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 de ahí va ¡ahhhhh! 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 ¡Muérame, chiste! ¡Se mío, se mío, se brinda, brinda! ¡Te mía, se mía! ¡Te mía, te mía! ¡Te mía, hombre! ¡Te mía, se tiba! yo veo que la cuerda estaba rompiendo el de mi pobre angelito cuando se pone en la trama un grito de terror nadie me ha avisado ni por qué no te venía hace voz parate ahí con la nena a ti nena nena Pérez nena miran que la Saga quiere así también ¡Felicidades! para que la avisaron a tiempo si? yo me vine yo me vine yo me vine cuando están tomando fotos pero no me vine a la mente miran que la nena quiere así está bien que? seguimos uno todos solita a ver a ver a no manches el mio el café se te va a caer el café se te va a caer el café se te va a caer lena cuidado 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 un pescado médicos un dios iche su ceres rato en franquí si un dios sin que que tomar es le p e y ah 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 también no manchón a la pelota beso beso una precaución no no, es de el ex a tal vez es de mentira yo creía no es de verdad es de veras es de para ser novio es para ser novio ah si el que tu va a estar practicando a ver que pasa exactamente ah y no estaba grabando bien el bien está grabando calidad se ve a mano mucha si una pistadita que era en la madre chico mira el teléfono no 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 va a aparecer aunque no lo crean sudando mucha ropa mucha ropa no 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 voy a hacerte más para atrás para el culito la chica espera tu jajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajaja jajajajajajajajaja ya estuvo este ya te puedes caer jajajajaja caerfoot Aquí estamos grabando todo. ¿Aquí vas a pasar vos también? No, yo solo vengo a... Ah, sí, calidad. Dos pedidas, ¿oyeron esto? Tú, la pedida era de matrimonio, ¿era de verdad o de novio nada más? Ah, pues, de recordar de novio, porque como es, no lo dicen. No se vio nada. ¿Quién se dio cuenta de la boda primero? ¿Por qué no me dicen grabar? Me trabé, güey, estaba emocionado. No, no, no entendía, güey. Yo solo entendía, de qué, pero qué dije yo y me quedé viendo cuando vi que se volteó la muchacha. Y aquel empezó a mostrar eso y salí corriendo por acá. Demasiado tarde, güey. La muchacha lloró, güey, y estaba bien emocionada. La ingles también lloró. Le pusieron matrimonio allá arriba. Lloró, pero de mentira. Estaba practicando para allá. El melodía. Este señor tiene barba. Es de cachía. Tiene candado. Tiene candado. Ya pinta. Disculpe la movidera de la cámara, pero es que es la situación. Es de Honduras. Digo yo, no sé. Sí, es de Honduras. Ahí estamos, me llega. Me lleva a Honduras. ¡Arriba, hondureños! ¡Arriba, Honduras! ¡Arriba, Honduras! Se vuela. Imagínate la mano de Altamira, ¿cómo será? Es de madera, va. Sí, es de madera. Sí, la otra es de madera. Falta nada más. Una foto, ¿sí ve? Una foto. Necesito una foto ahí. Vamos a ver aquí. Tengo una bebé de Honduras. ¡Gracias! No hay gente. No hay gente. No hay gente como sí. Y eso que no están largas, la... ¡Se le fue la arena! ¡Marora! ¡Marora, ve! Tenemos diez minutos. ¡Jajaja! Ya fue tuve con la Ingrid primero, a ver qué pasa. ¿Se pueden parejas, dice va? Bien. El mínimo son cuatro personas. Ay, me puse el café. ¿De quién era? y como lo había puesto hoy aquí, que mala onda dejar tirar la basura aquí listo, oye, mira pues, ahorita con la cámara así, se giran así, listo mira, yo pasaba tenía, así mira, 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 un brinco ahí para que quede en el aire un chorizo, un calambre, ¿quién sigue? Cachilla, ah no, Cachilla ya pasó, más vos porque no el tiempo, el tiempo ya, mira, mira, se va a sentar, típico no, no, hay que darle nada en la orilla, yo dos mascarillas tengo, no voy a dejar que agarre el de alguien más no, yo cargo la mía aquí ah, sí, yo traía dos mira, nena, otra, pose voy a poner la nena, dice anda, salí perreando como Cachilla va Brian, toma otra vez si, todavía me embolo ahí parecieron todos ay no, que nervio gracias muy bien amigos, casi hemos terminado el recorrido de hoy le dimos casi toda la vuelta no participamos en todos los juegos, solo nos falta el arco el arco, hay que ir a buscarlo que tal estuvo, de uno al diez el cien porque no, me echaste el cien, yo si lo quiero así que era el cien bueno pues, ya nos marchamos a buscar el arco y después seguimos ¿qué es? para hacer vueltas si, si vamos a seguir a buscar el arco y con eso vamos a rematar este, estuvo bonito muchachas la visita que tuvimos pasen adelante 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 pasen, pasen, adiós tío una vez es casi despedido